Mando a Dios en todo tiempo, Radio Júbilo Radio Júbilo, la radio en victoria Presenta Todos con la voz, migar la voz de los cristianos Posué migar es la voz de los cristianos Estas son las tardes de Radio Júbilo Somos el pueblo de Dios Este es su programa, Restauración Jehová Shalom Comenzamos Súbele todo el volumen a tu radio Porque estás escuchando La radio más escuchada Radio Júbilo, la radio en victoria Hermanos que el Señor les bendiga Damos gracias al Señor porque estamos una vez más En el programa de Restauración Jehová Shalom Les damos la bienvenida a este programa Esperamos que este programa sea de mucha bendición Para aquellas personas que en esta hora nos están escuchando Que el Señor bendiga a los hermanos de Radio Júbilo Que nos dan este espacio para poder compartir de la palabra del Señor Gracias a Dios pues Estamos con el segundo programa de Restauración Jehová Shalom Jehová Shalom es Dios de paz y yo sé que el Señor lleva paz a todos los hogares A todas aquellas personas que en esta tarde nos están escuchando Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes Y les damos la bienvenida a su programa de Restauración Queremos restaurar, queremos que sea un programa realmente de Restauración Para aquellas personas, aquellos matrimonios, aquellas parejas, aquellas familias Que quizás el enemigo ha querido destruir Ha querido poner obstáculos, ha querido dividir a las familias O quizás hasta ha querido dividir iglesias Pero queremos llegar con este programa de Restauración y Reconciliación con el Señor Porque somos ministros de Reconciliación Y queremos llegar hasta sus hogares Y muchas gracias por el tiempo que ustedes nos regalan En esta hora de la tarde para poder escuchar este programa Esperamos de que sea de mucha bendición En esta hora, antes de poder iniciar con una prédica de la palabra del Señor Vamos a hacer una oración Si tú estás ahí al lado de tu radio, de tu teléfono Donde tú puedas estar escuchando este programa Si tú estás enfermo, si tú estás pasando por alguna situación difícil Yo te voy a invitar en esta hora a que tú te puedas unir con nosotros A esta oración inicial que nosotros vamos a hacer Para que el Señor tome desde ya el control de nuestras vidas Tome el control de todo lo que en esta hermosa tarde vamos a hacer Vamos a escuchar palabra del Señor Me acompaña el hermano Hugo Pelicó nuevamente Y vamos a escuchar un mensaje de la palabra del Señor Que va a venir a llenar nuestras vidas El Señor nos habla de muchas maneras Y el tiempo del Señor es perfecto Pero antes de poder continuar Si tú tienes el tiempo y el espacio para poder acompañarnos en esta oración Vamos a elevar palabra de oración Para que el Señor sea el que en esta tarde pueda usar nuestros labios Pueda usar nuestras vidas Y que pueda abrir tu entendimiento allá donde tú estás Y que el Señor pueda consolar tu corazón si tú estás triste Vamos a hacer una pequeña oración Antes de empezar con la prédica de la palabra del Señor Padre que estás en el cielo Te damos gracias Señor en esta hora Gracias papito lindo por el privilegio que tú nos das De poder estar en este lugar Padre Para transmitir Padre Un mensaje de salvación a aquellas personas que nos escuchan A través de la radio A través de las redes sociales En el nombre de Jesús Padre en esta hora yo te pido Que tú toques el corazón Padre De aquellas personas que están en sus hogares O quizás Padre están postrados en una cama Padre tú tienes poder para sanar enfermos Yo sé Padre que tú A través de este programa tú puedes hacer cosas grandes Tú puedes hacer cosas maravillosas Padre Y tu gloria Padre se va a manifestar En aquel lugar Padre Donde aquellas personas están postradas en una cama Aquellas personas Padre Que quizás ya no encuentran la paz Y quizás se han refugiado en el alcoholismo En las drogas En esta hora Padre yo te pido Que tú toques sus corazones Aquellas familias Padre Que quizás el enemigo Ha querido destruir hogares Quizás ha querido destruir ministerios Pero en esta hora Padre Tú usa nuestros labios Para que podamos hablar El mensaje de salvación A aquellas personas que están desesperadas Tu palabra dice Padre Vengan a mí todos los que están cansados Todos los que están cargados Todos los que ya no aguantan más Vengan a mí que yo los haré descansar Dice tu palabra Toca el corazón Padre De aquellas personas que están Escuchándonos en esta tarde En el nombre de Jesús Toca sus corazones Para que ellos puedan acercarse nuevamente a ti Quizás en esta tarde Nos escuchan Padre Personas que se han alejado de ti Y que en esta hora Padre Yo sé que tú vas a hacer una obra en ellos Y ellos Padre Se van a volver a ti Y se van a volver en amistad Como dice tu palabra Que si nos volvemos en amistad contigo Tú vas a alejar De nuestra casa La aflicción Dice tu palabra Señor En el nombre de Jesús En esta hora Padre Yo te pido Que tú toques el corazón De aquellas personas Que están tristes Que tú quites Padre Esa tristeza Padre Aquel cual está desesperado Que pueda encontrar la paz En este programa Padre Que pueda escuchar una palabra Que pueda tocar su corazón Señor En el nombre de Jesús Yo te pido Padre Que pongas carbón encendido En nuestros labios Para que podamos hablar Y cantar con gozo y con jubilón Que revolucionó la alabanza Que de la bienvenida Juan Carlos Este programa fue una producción De obra misionera Como la droga en la noche Mili Mili Las peticiones que ustedes puedan tener En sus hogares Voy a dejar aquí el micrófono A hermano Hugo Pelicó Que él nos trae la introducción A la palabra del Señor Esperando que esta palabra Pueda ser de mucha bendición Para todas aquellas personas Que nos escuchan en esta tarde El tiempo con hermano Hugo Pelicó Amén hermanos Que el Señor les bendiga Es un privilegio tan grande Estar nuevamente aquí Traiéndoles un poco De la palabra del Señor Verdad Que el Señor a eso Nos ha enviado Hoy nosotros traemos Un tema muy especial Para la vida De aquellos que nos van a escuchar Tanto como hermanos Y hermanas Amigos Y amigas Verdad Hoy les traemos Un tema muy especial Que dice que nosotros Tenemos que esforzarnos Para poder entrar Por la puerta estrecha Verdad Quizás usted ha escuchado Esta palabra Ya quizás Varias veces Hay predicaciones De otros hermanos Que quizás hablan De lo mismo Pero hoy el Señor Ha puesto en nuestro corazón Traerles esta palabra Para poder nosotros Edificar nuestra vida Verdad En el cual nosotros Este Esa palabra dice Que nosotros Nos tenemos que esforzar Quizás usted Tiene una Biblia Y a su alcance Quiero que también Me acompañe Para que también Juntamente conmigo Lo lea Verdad Ya que vamos a leer En San Mateo Capítulo 7 Versículo 13 Que habla Así Verdad Vamos a leer A su letra En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Entrad por la puerta Estrecha Porque anchas la puerta Y espacioso el camino Que lleva a la perdición Y muchos son las que entran Por ella Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino Que lleva a la vida Y pocos son las que la hallan Dice Es muy cierta La palabra del Señor Verdad Quizás Nosotros como cristianos Hay tantas cosas Que nosotros hacíamos Antes de venir a los pies Del Señor Hay tantas cosas Que nosotros vivíamos Hablábamos Y quizás Aún así actuábamos Verdad Por la palabra del Señor Dice Entrad por la puerta Estrecha Dice Porque anchas la puerta Y espacioso el camino Que lleva a la perdición Muchas veces nosotros Acomodamos nuestra vida En el mundo Y nosotros queremos hacer Las cosas del mundo Y no queremos hacer Lo que el Padre Dice que nosotros Hagamos Verdad Por eso nosotros Tenemos que esforzarnos Para poder entrar En esa puerta estrecha Verdad Porque media vez Nosotros estamos En el Evangelio Dios nos prohíbe Hacer tantas cosas En su palabra Nos dice que nosotros Ya no tenemos que Practicar el pecado Que tenemos que Esforzarnos Hacer el bien Verdad Pero muchas veces Nosotros le damos Los deseos De la carne Verdad Dejamos que la carne Haga lo que nos Lo que a nosotros Verdad Nos parece quizás Mejor Pero no sabemos Que nosotros Nuestro camino Nos está llevando A la perdición Muchos son Muchos son las Que entran Por ella Dice Porque hay libertad De hacer tantas cosas En este mundo Verdad Hay tanta libertad De hacer Lo que nosotros Queramos Verdad Hacer lo malo Y hacerlo Lo bueno Verdad Pero son pocas Las personas Que siguen Haciendo lo bueno Pero hay tantas Personas Que siguen Haciendo lo malo Dice Porque estrecha La puerta Y angosto El camino Que lleva la vida Y pocos Son las que la hayan Quizás tú hermano Que estás siguiendo A una iglesia Y estás cansado Ya yo no sé Cuántos años Quizás Vayas tú Yendo a la iglesia Vaya sirviendo A la iglesia Sirvas a Dios Quizás estás cansado Verdad Ya tanto Que se predica La palabra Del Señor Que dice Que Dios Va a venir pronto Que el Hijo de Dios Va a venir muy pronto Y estás cansado Quizás cuántos años Has escuchado lo mismo Y no ha venido Jesús Verdad Pero es porque Ha tenido la misericordia De nosotros Verdad Ha tenido su infinita Misericordia Con nosotros Por el cual Él todavía No ha venido Es para que nosotros Nos esforcemos aún más Para poder entrar En esa puerta Verdad En el cual Un día nos va a dar vida Y vida eterna Verdad En el cual ya no va a haber muerte Donde el sol y la luna Va a dar su luz Porque con la presencia Del Señor Va a resplandecer Todo Pero lo único Que nosotros Tenemos que hacer Es esforzarnos un poco más Es poder caminar Siempre más En los caminos De Dios Verdad Porque si media vez Nosotros no nos esforzamos Media vez Nosotros Dejamos que Que la carne Haga con nosotros Lo que Él quiere Verdad Nosotros no vamos a entrar En esa En esa puerta angosta Verdad Porque es Muy ancha El camino En el cual Hay demasiada gente Ahí equivocadamente En el cual dice Que cuando ellos Van a morir Quizás Ahí se terminó todo Pero no Quizás usted Que me está escuchando Ha escuchado Que Hay un cielo También hay un infierno Pero si nosotros No nos esforzamos A poder Entrar Por esa puerta Estrecha Verdad Un día El Señor Nos va a juzgar Pero hay de nosotros Si no hacemos La voluntad Del Padre Verdad Y Quizás si tiene su Biblia Ahí también Quiero que me acompañe Ahí en el libro De San Mateo Capítulo 7 Versículo 21 Dice Que no todo El que me dice Señor Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad De mi Padre Que está en los cielos Verdad Dice que no todo Muchas veces Nosotros quizás Vamos a la iglesia Y gritamos Y le decimos Al Señor Que Él es grande Es maravilloso Pero muchas veces Nosotros no cambiamos Nuestra forma De vivir En la calle En la iglesia Somos Personas Que quizás Podríamos decir Santos Pero en la calle Ya somos Otras personas Verdad En la casa Quizás ya somos Otras personas Quizás insultamos A la esposa A los hijos Al vecino A quien sea Que quizás Pase por nuestro camino Verdad Y hacemos lo malo Verdad Porque No todo No todo el que Le dice Señor Señor Entrará En el reino De los cielos Sino el que Hace la voluntad Del Dios Padre Verdad Si nosotros Un día Queremos entrar En el reino De los cielos Tenemos que Hacer la voluntad De Dios Tenemos que Hacer Esforzarnos Para hacer La voluntad De Dios Y no Hacer La voluntad De la carne Verdad El versículo 22 Dice Muchos me dirán En aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre Dice Y en tu nombre Dice Echamos Fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Y entonces Les declararé Nunca os conocí Apartados de mí Hacedores de maldad Dice Verdad Entonces Muchas veces Nosotros como Cristianos Supuestamente Nos hacemos Llamar cristianos Verdad Pero Dios sabe Lo que nuestro corazón Siente Verdad Lo que nosotros Pensamos El Señor Conoce nuestros Pensamientos Entonces Como les decía Quizás en iglesia Somos Personas Que quizás Ahí nos podemos Decir Aparentemente Santos Pero no En este mundo No hay nadie Santo Ni bueno Verdad Ni perfecto Pero nosotros Tenemos que Esforzarnos A hacer Lo bueno Delante De los ojos De Dios Porque en aquel día Nosotros No vamos a poder Decirle al Señor Perdóname Porque entonces En ese tiempo La misericordia De Dios Se va a acabar Entonces Entonces todos aquellos Que se esforzaron A hacer lo bueno Para poder seguir A Dios Guardando sus Mandamientos El Señor Un día Nos va a coronar Conforme a lo que Nosotros hicimos En esta tierra Porque cada uno Va a recibir Según sea Lo bueno Que hizo O según sea Lo malo Que ha hecho En esta tierra Verdad Si nosotros Un día Queremos ser salvos Quizás usted amigo Que me está escuchando Hermano Si un día Queremos ser salvos Nosotros tenemos Que esforzarnos A hacer lo bueno Delante de los ojos De Dios Verdad Para poder nosotros Un día Obtener esa vida Eterna Que el Señor Nos ofrece Con el simple propósito Que Dios envió A su Hijo Unigénito Para darnos vida Verdad Y vida en abundancia Así que en esta hora Vamos a escuchar Una alabanza Antes de continuar Hablando más De la palabra Del Señor Verdad Ya que espero Que